¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y por acá Andalaila. Bienvenidos a otro videito aquí en el canal. Y bueno, como se los prometí en el video, bueno, en alguno de los videos anteriores que les hablé del workshop de Scraperas Unidas, les comenté la emoción de haber conocido a Richard Garay, que yo lo había conocido, lo conocí hace muchos años porque vi yo un video de su scraproom, que a mí me enamoró ese scraproom y dije, ¿cómo un niño puede tener un scraproom así? Entonces, pero como que no me cayó el 20. Después de que vi algunos de sus productos, jamás me cayó el 20 que era él. Y ahora que lo conocí en persona, que tuve la oportunidad de tratarlo, la verdad es que es una persona súper linda, súper, súper agradable, él y su esposa. Y bueno, estuvimos hablando ahí un poquito de lo que yo hacía y Sara le comentó de mi canal y se ofreció Sara a darme unos sellitos y ya al final, después de que él entró, hizo su presentación al workshop y rifó algunos sellitos, se tomó fotos con muchas de las chicas, se emocionó y me dijo, ven, vamos, aquí tengo unos sellitos y te los voy a dejar. Y la verdad yo dije, me va a dar un par de sellos y no, me dio, no sé si son todos los sellos de su colección, pero me dio un montonel de sellos que tengo por aquí, que claro que se los voy a mostrar porque estoy encantada, estoy fascinada con ellos, que los voy a, ahorita vamos a la mesa y se los muestro con más detalle. Entonces, pues me van a estar viendo hacer proyectos con ellos, que ya tengo algunas ideitas, ahorita les voy a decir cuál es mi sello favorito, etc. Hay sellos en español, hay sellos en inglés, pero bueno, estoy emocionada, no me enrollo más porque voy a seguir hable y hable y hable y después no van a ver los sellos, así que vamos a la mesa a mostrarles estos hermosos sellitos. Y bueno, voy a empezar a mostrarles estas preciosidades. Y bueno, tenemos primero este set de, se llama Splutter Splash, que este lo veo mucho como para utilizarse en mi set media, me parece ideal para eso. Vean, tiene unas flores hermosísimas, Boltson Flower. Vean esta hermosura, me encantó. Este otro que también lo veo yo un poquito así como para mi set media. Y esta florecita, vean, es que, vean qué hermosas se ven estas flores. Y el tamaño está padrísimo. Y bueno, tengo por acá, bueno, al final les voy a mostrar los de, los en español. Vean este qué padrísimo, yo es de la primera vez que lo vi. Este, me enamoré de este sello, yo quería este sello porque está genial y ya tengo algunas ideitas para hacer con él. Este está también padrísimo, creo que este tiene muchas, muchas funciones para los que les gusta hacer tarjetería. Creo que este set fue el que utilizó Richard en un taller que dio en la Ciudad de México, de tarjetas, con este otro sellito. Está padrísimo, a mí me encanta y creo que ahora que es Navidad también esta coronita se puede utilizar bastante bien. Si pueden ver, son demasiados sellos que les podemos sacar, pero muchísimo provecho. Y vean, son sets que son de verdad grandísimos, que traen muchísimos sellos y vean el detalle de los sellos, es genial. Este también me encantó, vean, esta motito por favor, que está genial. Vean qué divinura, muchas flores, no sé, los detalles me súper, súper encantaron. Y vean este que es súper bonito, así como muy tierno, que se puede utilizar mucho para niña, pero también súper, súper femenino. Está, trae birthday happy, make a wish, birthday magic, vean qué bonito, está súper, súper bonito. Y bueno, los sellitos en español, que creo que es lo que más les va a llamar la atención porque son de verdad padrísimos. Este set es muchos deseos, dice feliz día de San Valentín, feliz Navidad, feliz aniversario, feliz Pascua, feliz cumpleaños y muchas felicidades. Está padrísimo, la tipografía también está genial y me gustó mucho que, aunque la tipografía es parecida, varía un poquito en cada una de las frases y eso se ve padrísimo. Este definitivamente es mi sello favorito en cuanto a frases. Vean, dice, o sea, no, X, que oso, vales mil, que pro, amiguis. Está, pero padrísimo y tengo una súper idea que hacer con estos dos sellos que ya próximamente la van a ver porque este definitivamente es mi favorito, me encantó. Este sello también me gustó muchísimo. Este, esta frase. Y este último, ok, este se llama Sueña Alto, este es mi favorito que les digo, se llama Que Oso. Y este último, Hoy y Siempre, que también trae frases súper usables para muchísimos proyectos. Felicidades, feliz cumple, hola, con mucho cariño, bendiciones, recordándote, salud, hoy y siempre, sonríe siempre, siempre en mi mente y amiga mía. Vean qué hermoseses de sellos. Y bueno, pues, ¿qué les parecieron? Verdad, que están súper súper bonitos y súper hermosos. Así que, bueno, como les digo, próximamente me van a estar viendo utilizar estos sellitos. Aquí en la cajita de descripción del video van a encontrar el link a la página de Richard, al canal de, a su canal de YouTube, a sus redes sociales y también a, en México los van a estar vendiendo, este, Ceci y Sara de Cute & Paste. Aquí, no sé si, cómo sea la dinámica de ellas, si los van a hacer por pre-venta, tengan disponible, no sé, pero aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la información de estas dos tiendas para que, pues, ustedes pasen por ahí y puedan contactar, puedan ver si, contactar ahí por lo que necesiten y todo y hacer las preguntas para ver cómo pueden tener ustedes en sus manitas estos hermosos sellitos. Y, bueno, pues, yo por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias a Richard por la confianza que él, sin conocerme, me confió a sus bebés, me confió en sus sellitos para que yo se los pudiera mostrar, para que pudiera trabajar con ellos y hacer cosas que seguramente les van a encantar. Obviamente, principalmente scrapbook, pero también vamos a hacer tarjetitas de algunos otros proyectos que ya tengo en mente para estas bellezas. Y, bueno, pues, yo por el día de hoy me despido. Si te gustó este video, te agradecería que me dieras un dedito arriba. Si no estás suscrito al canal, también te puedes suscribir aquí abajito. Y ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Bye, bye. Bye.